Como parte de las actividades con motivo de las seis décadas de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños a cumplirse el 17 de mayo próximo, se recibió en Gran Malabandera aniversario 60 de esa organización. Por los resultados que sirven el funcionamiento orgánico de la ANAP, el municipio de Jiguaní fue el escogido como punto de partida para el recorrido del estandarte por esta oriental provincia. En la ocasión se ratificó el firme compromiso de los anapistas granmenses de incrementar los volúmenes productivos y la eficiencia para contribuir de forma decisiva a la satisfacción alimentaria de la población en el complejo escenario actual matizado por el recrudecimiento del bloqueo y la crisis económica mundial generada por la COVID-19. Tenemos la alta responsabilidad de llegar al 60 aniversario logrando el cumplimiento de los compromisos contraídos en lo individual y lo colectivo, en cada área, productor, organización de base y cooperativa, por lo que debe prevalecer en los organismos de dirección y en nuestros asociados, la disciplina, exigencia, calidad en lo que hacemos, participación y contribución de todos, renovando los esfuerzos para aportarnos a la economía del país. Según se explicó en la ceremonia, a su paso por Granma, el estandarte hundiará en cooperativas destacadas, pelotones de cortes de caña, asambleas de organizaciones de base, finca de productores de avanzada, así como en sitios históricos, culturales y de interés social. El recorrido de la bandera 60 aniversario de la ANAP comenzó el 8 de enero por Guantánamo y recorrerá lugares de los 13 municipios granmenses hasta el próximo 1 de febrero, cuando será entregada a la provincia de Holguín. En Granma, Darila Díaz Borrero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.